Para este sábado se estará jugando la gran final del fútbol recreativo en las categorías Rollones y Senior, además también se jugará tercero y cuarto. Se espera que la afición deportiva acompañe a los equipos que estarán realizando esta jornada futbolística en la cancha de San Buenaventura o R9, compromiso que arranca desde las 8 de la mañana y cierra hasta las 3 de la tarde la gran final. Se espera que haya buen fair play de parte de los equipos que estarán en la final. ¡Gracias!